Mis queridos amigos, nuevamente aquí por este medio compartiendo lo que más me gusta que es la música. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy, muy apasionante, un tema también sencillo, muy bonito, que es la flauta. Pero más que la flauta, vamos a hablar de una hibridación que he venido desarrollando con la quena y la flauta a través. La quena, un instrumento sencillo que ya todos conocen, que han visto en las ferias de artesanías, en muchos escenarios. Y la flauta a través, que es un instrumento un poco más industrial, con una ingeniería un poco más desarrollada, que también seguramente la han visto mucho. Entonces por eso es que les digo que se queden acá, veamos todo este contenido de este tema tan bonito. Recuerden que se pueden suscribir al canal, hay notificaciones, pueden ir a la página nuestra de sabialatina.com o a la página de chuchosierra.com O en las redes sociales, que ustedes quieran, nos encuentran como Sabialatina, como Chuchosierra. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar inicio a este tema, lo que es la quena flauta o la flauta quena. Vamos a empezar por descripciones básicas. Este es un instrumento muy simple, es un tubito, miren, de acá nos vemos inclusive, es el poquito. Es un tubo, no tiene nada por dentro, la gente creerá que tiene algo acá, no, no, no. Es un tubo simplemente con agujeros. ¿Cuántos agujeros? Pues estándar, lo que se maneja actualmente es seis agujeros al frente y uno atrás. De la quena hay mucha historia, mucha historia, pero la quena sí se le atribuye su origen o su descubrimiento en América, sobre todo en Sudamérica. Es una flauta nativa, es una flauta que seguramente la vamos a encontrar en las culturas que habitaron en América. Inclusive se habla de unos hasta mil años antes de Cristo se pueden haber encontrado hallazgos de este instrumento. Yo pienso que la quena es un instrumento tan básico que hay historias que se han leído, inclusive que es un hueso de animal. Un animal cuando muere por ahí en la selva, en el monte, los huesos se van desprendiendo y el hueso con el viento suena y alguien descubrió también ese sonido y empezó a modificarlo con huecos. Esa es una historia. La otra es simplemente la caña, las cañas flechas, las cañas, tanto variedad de cañas, sobre todo que tenemos en Latinoamérica, entonces con el viento ellas generan un sonido. Incluso, les voy a invitar a que en una botella cualquiera ustedes simplemente soplan o si hay un ventilador fuerte o un acordiente aire muy fuerte, ustedes la ponen de cierta manera con la boca y empieza a generar un sonido. Es decir que estamos hablando de un principio muy básico de un instrumento de viento, que simplemente suena con el viento y se articula, ese sonido que se produce se articula aquí a lo largo de un tubo con unos orificios, ubicando siempre las manos. Bueno, entonces vamos a sonar un poquitico la quena para que ustedes recuerden cómo es este sonido y se vayan ubicando entonces. ¡Gracias! Este es un sistema precisamente de hueco y entonces los dedos tienen la enorme tarea de generar el cromatismo. Cada vez que desplazamos el dedo a lo largo del agujero medio, medio espacio o un cuarto vamos a generar ese cromatismo, pero sobre todo se pueden producir estos glisados, ¿cierto? O estas desafinaciones tan controladas que son una de las particularidades que tiene la quena. Por tener el hueco despejado entonces el dedo puede hacer ese manejo, pero también es una dificultad a la hora de la precisión. Entonces, se han llegado a desarrollos y hay kenistas realmente muy buenos, muy buenos, que se dedican casi que exclusivamente y logran hacer unas melodías muy complejas, con cromatismos difíciles, pero aún así uno logra detectar la imperfección de esos cromatismos, no son exactos. Y eso es lo que hace el instrumento interesante. Es decir, yo no pretendería corregir una quena en ese sentido, porque es su particularidad cuando hacemos cosas como estas. Eso es lo que identifica la quena. Un instrumento para mí muy bonito, muy especial, marcó el inicio de mi carrera como instrumentista de viento, pues cuando yo estaba en la escuela con tuberías de esas de agua caliente o fría, jugábamos con esto a construirlas y con cañas, con cañas de diferentes calibres y de diferentes calidades y texturas. Hasta ahí entonces la quena me aportó muchísimo en lo que es el entendimiento y la sincronización de lo que es la respiración, con la articulación de los dedos, con la parte ya cognitiva del sonido. Entonces fue un instrumento que a mí me marcó y por eso lo conservo. Ahora les voy a mostrar entonces lo que es la flauta traversa. La flauta traversa es un instrumento ya más elaborado, que la era más industrial, más cercana a nosotros. O sea, estamos hablando de unos 300, máximo 400 años, pero sobre todo desde la parte de la revolución industrial, este instrumento tomó un gran desarrollo. De gran precisión y sobre todo completando un registro mucho más amplio, por lo menos el registro estándar. Y además una ergonomía distinta y sobre todo yo diría que aquí lo que se hace con este instrumento es poder generar una escala más precisa. Los semitonos ya son precisos, ya tienen cada uno su ubicación exacta y ya no es una cuestión de aproximación, sino que están ya diseñados, aunque es muy bueno que aclaremos que estos instrumentos de viento son semitemperados. ¿A qué me refiero cuando digo semitemperados? Semi-temperados es que pues tienen ya una afinación, hay una ubicación de los dedos, de los orificios, de las llaves, pero la embocadura, la presión del aire, a veces hasta el entusiasmo con el que uno esté para tocar, eso afecta la afinación y esa variabilidad es la que lo hace semitemperado. Diferente, por ejemplo, de un instrumento como el piano, que ya tú lo afinas y a no ser de que se desafine la cuerda, pero él permanece normalmente, o un instrumento electrónico que ya es preciso y siempre da la misma nota y no hay forma de variarla, normalmente pues no. Entonces, la flauta, me encanta, es la evolución para mí, en el caso mío, de estos instrumentos, digamoslo así, nativos. Voy a sonar un poquitico. Un instrumento que genera un sonido un poco más preciso, ya no me genera tanta posibilidad como la quena de hacer esos glisados larguísimos, aunque esta flauta que es de llave abierta, permite precisamente esa sensibilidad con los dedos. Bueno, y entonces, hasta ahí vamos muy bien, y todos ustedes se dirán, ah, bueno, eso ya lo conocíamos, y qué pasa pues, o sea, cuál es la novedad, o qué es lo que estoy tratando de decirles. Yo empecé mi carrera musical con esta flauta que se llama la quena, un instrumento que aprecio, que valoro mucho, siempre lo tengo en los conciertos, y trato por lo menos de hacer una o dos piezas con este instrumento, por eso tengo algo particular aquí, que de pronto no lo habían visto en muchos, y es la posibilidad de afinar esta quena, ¿cierto?, casi de manejar hasta un cuarto de tono, para poder tocar con una banda temperada, pues, en 440, y dependiendo de las temperaturas, y, bueno, de los otros factores que inciden directamente en la afinación. Muy chévere, es un instrumento que me encanta, lo voy a seguir teniendo, y les hablaba de la flauta, entonces tenemos estos dos instrumentos, ¿en dónde está lo que les quiero presentar?, en la hibridación que poco se conoce, y algunos músicos ya han hecho algunas aproximaciones, y seguramente la han tenido, pero poco se conoce, a mí me ha llamado la atención, y he venido desarrollándola, en compañía de algunos glutiers, he venido desarrollando esto que les voy a presentar, entonces tenemos la quena, tenemos la flauta de travesa, ¿qué pasa entonces?, si yo le quito mi cabeza a la flauta, y en vez de eso, en vez de esa cabeza, pues, de la flauta, ya que conocemos, le inserto una cabeza de quena, entonces, ¿qué pasa aquí?, aquí vamos a tener dos cosas muy bonitas, que con todo respeto, me gustan mucho, y las aprovecho al máximo, aprovecho la precisión, la versatilidad, de la construcción, y del mecanismo de una flauta, travesa, convencional, con la extensión al sí, con ese cromatismo que me permite a mí, precisamente, tomar lectura de la música clásica, y de tantas obras del repertorio universal, de flauta, travesa, pero, con un sonido que yo me atrevería a decir, que es el sonido madre, el sonido esencial, el sonido que inspiró, precisamente, a todos los constructores, que es el sonido de la caña, de la madera, ese sonido natural, ese sonido de la flauta aborígeno, de la flauta nativa, entonces, es lo que me tiene a mí, como, tan emocionado, que me invita, o que me anima, a compartirles, a ustedes, precisamente, este, digámoslo así, este híbrido, que, en mi concepto, genera un sonido bien particular, más preciso, pero con esa característica del viento nativo, de los Andes, que nos evoca, por allá, como, las montañas, las culturas, aborígenes, voy a sonarlo un poquito, para que, entonces, sepan de qué estamos hablando. ¡Gracias! 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 Aquí tienen, entonces, es la entrega que quería hacerles, de este, digamoslo así, este desarrollo, de este híbrido, que lo he ido haciendo, como les dije, en compañía de Delutiers, alguna vez lo vi en algún video, en YouTube, precisamente, y me animé mucho, pero no conseguí nada, no pude, entonces, me tocó hacer el desarrollo, emprendí, inclusive, he dañado ya varias quenas, con unos amigos, y, bueno, me tiene fascinado, van a saber de él, en mis conciertos, seguramente, en algún momento, estaré grabando ya, alguno de mis videos, con este instrumento, y, oficialmente, ya, desde el año pasado, lo vengo incluyendo, en todos los conciertos. Es por eso que yo les digo, que se queden, se queden acá en el canal, vamos a tener muchos contenidos importantes, de la música, sobre todo, de lo que hacemos, de lo que hacemos en Sabia Latina, de cómo amamos esta música, que se nos ha entregado, de Colombia, del mundo, la música clásica, nos encantan, todas estas fusiones que podemos hacer, y compartir con ustedes. Si se dieron cuenta, hace poco, hemos venido lanzando, una Live Session de Colombia, es muy bonita, es un recorrido por Colombia, se llama, Caminando por Colombia, o por Colombia, y ahí van a encontrar ustedes música, de las cuatro regiones de Colombia. Muy bonito, entonces, los invito a que estén buscando acá, en nuestro canal, estos videos maravillosos. Los espero, para una próxima oportunidad, para que compartamos temas bonitos de la música, para que nos entendamos, porque con la música, yo creo que nos entendemos mejor. Muchas gracias, y entonces, hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!